¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo no te quiero más, no te quiero más, cuando verás te vamos a matar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo no te quiero más, no te quiero más, cuando verás te voy a matar. ¡Qué locura! Yo no te quiero más, cuando verás no te quiero más. ¡Qué locura! 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 Gracias por ver el video.